Si tu navegador Edge se congela constantemente y te aparece el error Status Access Violation. Esto quiere decir que tu navegador Edge se corrompió o está dañado. Por lo que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para que puedas reparar tu navegador Edge. En la primera solución vamos a utilizar la opción para reparar Edge. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la siguiente solución utilizaremos un comando intentará reparar tu navegador Edge. ¡Gracias por ver el video! 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 Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.